Hola, queridos pedorrillos, no sabéis lo que me acaba de pasar que pensaba que no llevaba la cámara encima y al parecer la llevaba en el bolsillo de mi sudadera y he tenido que subir a casa para ir a buscarla y luego no estuviese donde creía porque estaba en mi puta en fin, estaba en la sudadera y ahora mismo nos vamos con Ullet a ver a mi hermana que vive allí y me voy con mi madre así que ya mira un gato gato eso es comida de gato 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 y voy a subir ya el coche llorona chicha negrita hola mira aquí que te veo loco ya hemos llegado estamos aquí y ahora estoy aquí en Palen mi hermana está por aquí mientras mi hermana está recogiendo aquí está el perrito pequeño que me viene a buscar bueno ay que guapo está todo y la negrita uy oh mira como juegan y miren, miren, miren que mala si no puede brillar ahora ya no quiero jugar contigo negrita ¿por lista? mira el otro anda se pone machote se pone machote ¿el qué? ¿el qué? ¿la concierto? ¿la concierto? ¿la concierto? ¿la concierto? sí ahora acabamos de salir para dar una vuelta por el hier y a dar una vuelta a los perritos sí, bueno, casi, tío sí, estoy por aquí ya os iré enseñando cosas estoy por aquí y por aquí estamos llegando a dar la vuelta y ahora acabamos de cenar y mañana tenemos pensado ir a el bar y centro quizá y ahora pues voy a empijarnos estoy bien cómoda y estoy viendo la tele y está montando mi cama y mañana ya os enseñaré buenos días nos acabamos de levantar a las 10 y ahora ya son las 11 y pico y estamos viendo la tele mi madre y yo hoy tengo muchos sueños porque yo no estoy acostumbrada a levantarme a estas horas me levanto más tarde y aprovecho la cama para dormir a ver si mamá por si viene una gandulata pues eso guapo 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? una cámara bueno ya hemos llegado a casa hemos llegado a las creo que eran las 8 bueno si más o menos a las 8 y media o así y al final no hemos ido al bar y centro que teníamos planeado ir pero al final no hemos ido porque teníamos que volvernos y tenemos una hora de coche de mulleta hasta aquí en mi casa y no lo he pasado muy bien he estado con los perritos que ya lo habéis visto que jugaban mucho y he estado bien la verdad es que sí y bueno ahora cuando he llegado cuando he llegado que ahora son creo que son son las hostia son las 10 y 20 y bueno cuando he llegado he dejado la maleta y todo hemos descargado y yo me he ido con con mi novio con con DJ Love hemos ido a tomar algo hemos estado hablando que nos echábamos mucho de menos y bueno aquí estoy ya en casa y ya ha sido un buen fin de semana que hubiese hubiese estado bien que también lo hubiese visto más días a mi novio pero bueno y espero que os haya gustado el vídeo que que quizás ha sido un poco cortito pero que ya habéis visto un poco mollet y esto y bueno espero que os haya gustado poned me gusta que siempre no está de más bueno que nunca está de más claramente comentad y suscribiros y acordaros del preguntando a Kels así que nada adiós que no